Mi alma interna, me pongo al pino a la impostora Un sur para tu amor Y si contigo la entrevista se escucha un radio a mi señora Una viejita dolora Dime, tengo unas preguntas, no te puedo ahora Yo voy a que te des el primer beso Que me llaman bien, relátame el momento No me doy el documento, aunque yo te hice muy bien Confirmame de quien enciende el sexo Que me encanta de tu mujer, con nuestra bonita aventura Quiero que me trae un cerdo y no en un grito Tu mundo favorito, porque yo sí sé cuál es Que me llaman de esta vida, que muestra mejor ahora Yo te des el primer beso que te conocí No me doy el primer beso que te conocí ¡Oh she is the only way! No me doy el primer beso que te conocí Quiere ser mi invitadora, voy a solos hablar Here we are she is the only way! Here we are she is the only way! ¡Suscríbete al canal!